Los pacientes que se están recuperando del COVID necesitan rehabilitación en algunos casos y en el Callao se está haciendo un trabajo desde las terapias físicas que ofrece el gobierno regional. Nuestro compañero Marco Calderón tiene los detalles de esto. Adelante Marco, buen día. ¿Cómo estás Valeria? Sí, buenos días, como bien lo has dicho. Un paciente que entra a cuidados intensivos y logra salir de ahí, muchas veces necesita una adaptación a su vida normal, pero esta tiene que ser a través de las terapias. Y aquí en el Callao se ha empezado a realizar estos trabajos para que nos explique un poco. Justamente estamos en el área de rehabilitación del hospital del Callao y vamos a estar con la doctora Figueroa. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a pasar para que usted nos explique poco a poco qué áreas son las que ustedes van o han implementado para justamente esta recuperación de los pacientes COVID. Como ustedes saben, los pacientes post-COVID tienen dificultad, muchos para caminar, muchos para respirar y tienen muchos dolores a nivel muscular, problemas psicológicos y de nutrición. Gracias al gobierno regional y con nuestra directora de la región de salud, la doctora Catay, nos apoyó para implementar esta área de post-COVID. Por ejemplo, hemos pasado en la primera área, ¿qué es lo que se ha visto? Esta es la de medicina física y rehabilitación. En la área de medicina física y rehabilitación, los pacientes a veces no pueden caminar, como se está viendo mucho en las noticias, tienen dificultad. Esto es un hospital altamente especializado por los médicos especialistas en rehabilitación. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Él está haciendo para la locomoción de la fuerza muscular de las manos y después pasa para las piernas. Es decir, un paciente post-COVID puede no caminar, puede no tener una ejercitación física. Tiene mucha dificultad para caminar, inclusive para movimientos de miembros superiores y de miembros inferiores. ¿Quiénes han estado en UCI, no? El esquema que se ha hecho, se ha hecho de 10 terapias. De 10 terapias y se vuelve a evaluar si es que la paciente ya sale de alta o si no vuelve a hacer las terapias que le faltan. Generalmente con 10 terapias ya los pacientes tienen una mejoría muy alta. Sí, Valeria, tenías una inquietud. Sí, para saber cuáles eran los pacientes que terminaban necesitando estas rehabilitaciones, quienes habían estado en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica o los que habían tenido necesidad de estar en una cama con oxígeno también. ¿Quiénes son los pacientes que necesitan esta rehabilitación? ¿Son los que necesariamente pasaron por UCI o los que solamente se quedaron en una emergencia? No, no necesariamente. Casi la mayoría de los pacientes que han pasado por UCI sí necesitan rehabilitación, pero también hay pacientes que no han estado en UCI y necesitan rehabilitación que es possecuela del COVID. Como todos sabemos, esto es algo nuevo y cada vez a nivel mundial lo que se está viendo es la recuperación para que pronto realicen sus actividades normales y vuelvan a trabajar. Bueno, vamos a pasar a la segunda área que es neumología. ¿En qué consiste esta área? El área de neumología es dirigido por un médico neumólogo de rehabilitación, abre la doctora de neumología. ¿Qué es lo que sucede? La capacidad respiratoria va disminuyendo, le hace una evaluación y pasa para terapia para que vaya expandiendo a nivel pulmonar y pueda respirar normalmente. Tenemos otras áreas, terapia respiratoria, también tenemos un cuarto séptico y un área donde se trabaja con pelotas. ¿Hemos visto? Es como una rehabilitación incluso física de a poco. Es claro, es la rehabilitación para la parte de locomoción, ¿no? Entonces, como ya son especialistas de muchos años que trabajan en rehabilitación para la estimulación, ellos hacen un esquema de las 10 terapias que están incluidas, ¿no? Hemos pasado por el área psicológica. ¿En qué consiste el área psicológica? ¿Por qué es necesario? El área psicológica es sumamente necesaria porque los pacientes pueden estar en depresión o inclusive tienen otras afecciones y les ayuda para el autoestima y puedan realizar sus actividades de forma normal con las terapias que se están realizando en el Hospital de Rehabilitación de Callao. ¿Cuántos pacientes ya están pasando por esta área? Esto de acá se comenzó en el mes de octubre. Ya tenemos 250 pacientes y estamos invitando con la doctora para que vengan a nivel nacional todos los pacientes para que hagan su terapia acá. Tanto puede ser por el SIS o por forma particular también. ¿Usted reconoce el resultado de todos estos trabajos que se vienen haciendo desde octubre? Exitoso porque la recuperabilidad y la reinserción hacia su vida cotidiana, hacia su vida normal y poder trabajar es muy fructífera para el paciente. Recordemos que un paciente cuando tiene secuelas de COVID tiene problemas respiratorios, tiene problemas psicológicos, mentales, articulares, problemas de locomoción. Como bien dijo la doctora Figueroa y como han podido apreciar, nosotros lo que estamos haciendo es hacerles terapias para que ellos se puedan reinsertar a la sociedad. Sí, Valeria. Sí, la pregunta es sobre las secuelas en el caso físico. Como esta enfermedad ataca al pulmón, ¿qué posibilidades hay de si no se hace una recuperación correcta pueda terminar en algo peor? Es decir, los pulmones puedan terminar, por ejemplo, en un cáncer de pulmón después de haber pasado por el COVID. ¿Cabe esa posibilidad? ¿Cabe la posibilidad de que la situación llegue a mejorar al 100%, se queda todavía con alguna secuela, incluso podría generar quizás algún futuro, algún mal futuro, es decir, un cáncer, una fibrosis? No, no podemos decir de un cáncer porque puede llevar a un cáncer, sino nosotros lo que estamos viendo es la rehabilitación, ¿no? Como es altamente especialista el hospital del gobierno regional de rehabilitación, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ellos se están recuperando los pacientes. ¿Quién no se recupera, es la pregunta. Estamos casi con tres meses, pero se está viendo que gracias a los especialistas que tenemos acá en el Callao, que la recuperación es excelente de muchos pacientes. ¿Quién no se llega a recuperar? Hasta el momento no tenemos esos pacientes que no se han llegado a recuperar, ¿no? A veces tenemos como 250 pacientes y que todos se han estado recuperando. Ahora, el caso extremo es la operación, ¿verdad? La cirugía, que es lo que hemos visto en estos días, que se le corta parte del cuello para poder, que el paciente pueda respirar. ¿Qué es lo extremo? La tracheotomía, lo que se realiza, es dependiendo de cuándo del pulmón esté dañado o fibrosado, ¿no? Eso es dependiendo de lo que se trata de recuperar la parte del pulmón que esté bien, para que ellos puedan respirar. Claro, o porque simplemente por la intubación el paciente ya está afectado. Por eso es la terapia respiratoria. Con eso se está ayudando mucho acá en el Callao con la terapia respiratoria. Por eso invitamos a todos que vengan a este hospital de la región del Callao, bajo la dirección de todo el Callao, de la doctora Catey y del gobernador, para que vengan y se recuperen. La invitación es si tienen CIS o no tienen CIS. Para los dos es la atención. Para cualquiera que no vive en el Callao también. De la página web del hospital. Para todos en general. Para todos en general. No hay excursión. En el Callao no hay excursión para nadie. Perfecto. Entonces los teléfonos es el 711-8580 y las citas son a través del internet. Así es. Así es. La página, ahí pueden ver la página, en Google y ahí está la del hospital. Ajá. Asimismo mencionarte también que la región Callao, a través del gobierno regional del Callao, tiene seis plantas de oxígeno, dos compresoras generadoras de oxígeno, las cuales están ubicadas estratégicamente en nuestros hospitales, en el hospital Daniel Alcides Carrión, San José y en el hospital de Ventanilla. Así como dos centros de aislamiento, uno que cuenta con dos plantas de oxígeno. Lo que no hay es cama suci, ¿verdad? Eso es prácticamente en todo el país ya. En todo el mundo, te diría yo. Perfecto. En todo caso, queda la recomendación, doctora. ¿Qué es lo que se tiene que hacer finalmente una persona que todavía no está contada con los síntomas, pero que tiene que protegerse? Cumplir todo lo que dice la protección del Ministerio de Salud. Y lo otro, si ya tienen ya la enfermedad y vienen con secuelas, están bien recibidos en el Callao, en el hospital Vigilio. Mascarilla, lavarse las manos y usar el protector facial para los médicos. Así es. Y el distanciamiento. El distanciamiento que es lo principal. Lo principal es el distanciamiento. Perfecto. Ok, entonces ya están las recomendaciones. Valery, en todo caso, los pacientes post-COVID, ¿no? Ya tienen un lugar para poder rehabilitarse, poder hacer este trabajo tan importante, porque no todos salen bien, pues, ¿no? Entonces, algunos quizás, en un extremo, sí necesitan una operación para poder respirar debido a la intubación que reciben. Otros no. Otros necesitan justamente esta rehabilitación, tanto física como psicológica, y volver, pues, a su vida cotidiana. Pero, mientras tanto, hay que cuidarse, ¿no? Con estas recomendaciones que nos ha dado la doctora Figueroa. Muchísimas gracias. Marco Calderón, entonces, desde el hospital Vigil, en el Callao. Las puertas abiertas para cualquier persona que necesite rehabilitación después del COVID-19. Millones de personas en el mundo, en nuestro país, más de un millón de personas han dado ya positivo a esta enfermedad. Muchas van a necesitar rehabilitación. Y es importante, si no se rehabilita el cuerpo, luego deja de funcionar correctamente, y para ello se está ofreciendo este servicio. 711-8580. Esa donde pueden llamar por teléfono y también pueden hacer citas por internet buscando en la página del hospital Vigil. Ahí van a tener todas las posibilidades de ser atendidos. Muy bien, 731. Hacemos una pausa.